Es un honor para nosotros expresarles nuestro sincero agradecimiento a las universidades de otros países que también nos han traído representaciones internacionales para compartir con nosotros esta gran actividad en que se hermanan el arte y la cultura para producir un gran espectáculo de calidad. La danza y el teatro como actividades artístico-culturales contribuyen a la formación integral de las personas, así como el desarrollo de la creatividad, la memoria y las habilidades expresivas. Con la realización de este festival buscamos generar un espacio de intercambio y de integración entre los grupos de danza y teatro de las universidades e instituciones de nivel técnico superior y contribuir al desarrollo artístico-cultural. Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.